Bueno, voy a apostar 10.000 por mi equipo, ¿eh? Eh, yo también, voy a apostar 10.000 por nosotros, Alex Eh, Wiki apuesta por su equipo o no Yo he apostado por tu vieja ¡HALLA! Apuesta por tu vieja, tú A ver, eh, chicos Chicas Esto es The Run Epic O sea, que cuidado Este The Run le he jugado como 8 veces, pero bien, vamos Sí, sí, yo también, eh, pero bueno ¿Dónde está? A ver, yo no lo he jugado, o sea, que cuidado A ver, no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Pues andar Tú, Fargan, acuérdate del sitio mágico Sí, sí, tranquila O sea, que vosotros lo habéis jugado ya, sois unos cerdos, hijo ¡Rotas! ¡Sucios! ¡Haz que las son! Este vale en todos los videos en Swiki, ¿eh? Sí, en los cojones va a valer todo el video Sí, sí, en este sí Que no, que no, que no, ¿qué dices? Sí, que luego lo verás, tío Tú eres tonto Pues me voy a quedar aquí y no salgo en toda la vida, hijo ¡HALLA! Ah, que no vale Se piensa que va a sobrevivir luego, ¿sabes? No, va a sobrevivir tú en esa cabeza No, no, va a sobrevivir tú ¡Ah! ¡Ah, Wiki, hijo! ¡Niño rata! ¡Qué pesada es! ¡El niño rata! ¡Toma, que le cae! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah, jodete, es normal! ¡Que estoy vivo! ¡Idiota! A ver cuánto dura, Wiki, hijo Ya lo sé O mío, voy a durar más que tú, seguro Ya veremos ¡Ah, Wiki, sube! ¡Ah, estoy subiendo! ¿Estás muy seguro de que va a morir en algún lado? Sí No hay seguro de vida aquí Estamos muy seguros, Wiki, hijo No te vamos a engañar ¡Vamos, Majo! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala, tío! ¡Se tropieza, tú! ¡Pero qué hostia! ¿Te has tropezado, Wiki? ¡Que me has tropezado! ¡Pero se me ha caído un Mercedes en la cabeza! ¡No! ¡Le ha matado el coche, el tiro! ¡Se me ha tropezado! ¡Se me ha caído un Lamborghini, tú, en la cabeza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te quiero! ¡Y yo no! ¡Venga, vamos! Ares, ¿vamos a demostrar cómo se pasa esto o qué? Sí, sí, porque sí Bueno, pero me lo demostrará, dale Porque tú, hijo, como lo que eres ¡Ja, ja, ja! ¿Como tú quieres decir que has muerto con un coche aplastado? Bueno ¿Tú sabes lo que sale puré de Wiki? Es lo que acaba de suceder antes ¿Es lo que acaba de suceder antes del Lamborghini? ¿Es lo que suceder o no? A ver A ver ¡Eso! ¿Qué dices? ¿El Wiki este? ¿Qué se piensa? El Wiki este valía, ¿no? No, no, no valía No te calientes No te calientes tanto, Wiki Porque casi me caigo, madre mía ¡Ole, chaval! Cuidado, cuidado, salta, ¿eh? ¡Ale, Ferran, hijo! ¡Ale! ¡Uh, he saltado en el último momento! Vale, a ver ¡Dame, idiota! A ver, hijo, mira, ya lo paso yo Porque, madre mía ¡Ferran, si te lo pasas tú, te dejo! Venga No broma, eh, Ferran, te lo juro que te dejo ¡Hala! ¿Por qué se lo pasas? ¡Pero tú no, Alex! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que no, que no se creía! ¡Que cago en la puta de mierda de cornos, hijo! ¡Corre, Alex! ¡Corre, Alex! Ahí está ¡Oh! ¡Me ha tirado! ¡Es que es un normal! ¡Olete, es un normal! ¡Te ha tirado, tío! ¡Te ha tirado! ¡Es que me correa, está! ¡Puto, Alex, tío! ¡Es que... ¿Cómo eres, eh? ¡Hala! 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 ¡Corre, corre! ¡Está vivo el Tulsu no mando a Ale! ¡Hijo de puta! ¡Me han engañado! ¡Corre, Alex! ¡Hala, rata de mierda! ¡Ah! ¡No te trope... ¡Ale, qué haces, tío! ¡Tropeza el chumplacaje el Fargan, tú! ¡Hijos de puta que sois! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, eh! ¡Ratas, ratas, chaval! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas sois, tío! ¡Pero ratas de qué? ¡De cloaca! ¡De cloaca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, chavales! ¡Para seris tontos! ¡A ver, a ver! ¡Ale, pasa tú esto! ¡Pasa tú esto que te conozco! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Que eres muy troll! ¡Qué es! ¡Es peor que el Wiki! ¡Cuidado! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Esperate, si es que no se puede esto! ¿Qué haces? ¿Por qué corres? ¡Madre mía! ¡A ver, el vidón siguiente lo voy a explotar porque parecáis tontos! ¡Eh, Wiki! ¡Cállate la boca! ¡Madre mía, qué suerte estoy teniendo! ¡Es que has tenido una suerte y no sé cómo te has pasado esto, eh! ¡Venga, dale! ¡No hay nada aquí, eh! ¡Eh, chavales! ¡A ver, Wiki! ¡Eh, hay un filo de lo imposible de esos! ¡A ver, tronco! ¡Yo estoy esperando a mi compañero! ¡Pero está vivo! ¡Se estoy viendo! ¡Se ha caído de la barra, tú! ¡Me he quedado! ¡Has caído, en serio! ¡A ver, es que me he quedado como Spiderman! ¡¿Qué haces, a ver?! ¡Mira donde me he quedado como las gárgolas, tú! ¡Soy una gárgola! ¡A ver! ¡Uff, chaval! ¡Mira, no he muerto porque... ¡No, Wiki! ¡Hijo puta! ¡No puedes ir en ese coche! ¡Uff, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Y explota todo, tío! ¡Vale, dale! ¡Llega tú, eh! ¡Venga, hasta luego! ¿Estás muerto? ¡No, estoy aquí! ¡Estoy aquí todavía vivo! ¡Esperame, espérame! ¡Hay un coche que está en llamas, eh! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Pero si es que no veo nada, tío! ¡Pero estás derrado! ¡O sea! ¡Qué puta mierda es esto! ¡No se ve nada! ¡Vamos a ver, lo estoy... ¡O sea, qué puta mierda es esto! ¿Me he visto saltar o no? ¿Qué te he dado de saltar? ¡No se ve nada! ¡No vale! ¡A ver, eh! ¿Qué cojones es esto, tío? Puede saltar, no hay nada. ¡Cuidado! ¡Uff! Espérate que tú, que explotan los coches, tío. ¡Vamos a por Wiki! ¡Hay que tirarse a por él, eh! ¡Pero espérame, espérame! ¡Que cojo un tanque! ¡Sí, estoy aquí esperándote! ¡Me voy a atentar un poquito aquí! Espérate, que cojo un tanque, yo también. ¡Me tiro un poquito de... ¡Mira, Wiki! ¡Como es esto! ¡Hale un poquito de tiki-taka, tú! ¡Vamos a por él! ¡Vamos los dos! ¡Los dos hay que tirarse a por él, eh! ¡Escucha! ¡Está debajo de la esta! ¡Te aviso! ¡Sí, sí! ¡Está ahí como una rata! ¡Sí, con tu puta vieja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la de tres, eh! ¡En formación! ¡En formación! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡A metí! ¡Pero no hay para ahí, cabrones! ¡No, no! ¡Si quieres dejamos que no cojas el tanque, hijo! ¡Wiki! ¡Ay, Wiki! ¡Ay, Wiki! ¡Ole! ¡Ole, que cabrón! ¡Corre, corta ese espadillo, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aplástalo, yo te viene, cabrón! ¡Ole! ¡Quiere, jodas! ¡Ole, Wiki! ¡Hijo de puta! ¡Dejadme levantarme, va! ¡Un momento! ¡No, vale! ¡Te dejamos! ¡Hijo de puta! ¡Ah, es cabezón! ¡Me la ha pasado con la misma calma que vosotros, tú! ¡Escucha! ¿Sabes qué divertido va a ser, tú? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Wiki! ¡Wiki! Si llegas al final, tienes que hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿eh? ¡Eh, Wiki! ¿Aquí no se va a ser así, por favor? Es que suena como la puerta de un palacio, hijo. Es la puerta de los Felatu, tú. Es la puerta... La puerta de la habitación de los Felatu sonaba así, mira. El palacio de Albato. El palacio... ¡Vamos, hijo! ¡Cállate, hijo! ¡A ver! ¡Eh, Wiki! ¡Te calles! ¿Vas a llegar al final? ¡No! Vale. Vamos a llegar. Ya se sabe la técnica esa del karma, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Vale, me voy a quedar aquí un rato, tío! ¡Venga, va! ¡Vosotros! ¡Vale, quédate ahí un rato, tío! ¡Vale, quédate ahí un rato, tío! ¿Pero qué dice este chico? ¡Vale, un rato, no sé qué! ¿Cuál vale el bidón ese, vale, güey? ¡A ver, güey, que voy a tener que poner la cámara rápida, por favor! ¿Quieres tirar? ¿Tienes que darle un Instagram y todo eso? ¡Dale, todo lo que quieras! ¡Dale, ya está ahí! El subnormal. ¡Este vale, eh! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, vale! ¡Mira, mira cómo vale! ¡No vale, no vale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí me quedo! ¡Tengo cojones de dispararle! Lo disparo, Fargan, no vas a grabar más. ¡Eh, a mí me vale! Yo, si quieres, le disparamos. ¡Mira, te está tentando! A tomar por culo. Vamos a dispararle. ¡Ay, pesqueline! ¡Eh! ¡No! ¡Se ha cagado! ¡Reinos! Yo lo dije. ¡Trampa, tira en la cabeza! ¡Eh! ¡Eso me lo hiciste a mí en un día ran que me dice! ¡Me voy a quedar quieto! Empecé a saludar y me pegaste un tiro en la cabeza. ¡Tú no me mataste, pues yo también te he matado! ¡Yo no te he matado! ¡Yo no te he matado! ¡Solo he disparado al fuego! ¡Yo no te he matado! Bueno, si quieres puedes dispararle al fuego. Tú eres el jefe de Vigo, Vicky. ¡Ello soy al alcalde! ¡Tú tienes la misma barriga, hijo! ¡Ya las queréis ahora, eh! Bueno, a mí no lo tomes que... ¡Pero bueno, dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Si yo te he dicho que lo dispares! ¡Pero al Fargan, a mí no! ¡Al Fargan, tú! ¡Eh! ¡No seas tan cerdo que no te he dado ni un tiro a ti! ¡Ahí me suena la polla! ¡Vais a morir los dos, hijo! ¡Pero qué tramposo, tío! Todos los suscriptores están viendo cómo eres, eh. ¡Pero no, no! ¡Eh, Fargan, has hecho trampa! ¡Pero qué trampa! ¡Te he dicho que le podías disparar! Todos tus suscriptores han visto cómo has hecho trampa, eh. ¡No! ¡Qué cojiste, puta rata! ¡Tramposa! ¡Puta rata! ¡Hala! ¡Para, me voy contigo! ¡¿Qué haces?! ¡Me voy contigo! ¡Vente conmigo, Alex! ¡Vente conmigo! ¡Pero por qué te tira! ¡Que se ha caído, hijo! ¡A ver, que se ha tirado conmigo a rescatarme, Wiki! ¡Eso es lo que hacen los compañeros! ¡No me voy contigo! ¡No me voy contigo!